¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este programa del quehacer universitario Censor UABC. Mi nombre es Nicte Rodríguez y el día de hoy les traemos un tema muy interesante, no sólo para los cimarrones. Así es, Nicte. El día de hoy les hablaremos de uno de los símbolos más emblemáticos de nuestra universidad, que es el borrego cimarrón, pues no solamente es nuestra mascota, sino que es el animal que nos representa como estudiantes de esta universidad. Así es, podemos encontrar esta hermosa especie en los desiertos de nuestro estado, y es por eso y muchas razones más que es el representante de nuestra universidad UABC. Así que quédate con nosotros para conocer más sobre esta hermosa especie. Está catalogada como especie sujeta a protección especial por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CEMARNAT. Y recuerden, yo soy Brian Gabriel, yo soy Ita Rodríguez, yo soy Victoria Ortega, yo soy Azul Aquino y esto es Censor UABC. ¡Temporada 16! ¡Iniciamos! ¿Crees que el cerebro es infalible? Pues déjame decirte que muy a menudo el cerebro nos engaña y nos hace ver cosas no muy apegadas a la realidad. Pero no te preocupes, aquí analizaremos la ciencia cierta todo al respecto sobre las ilusiones ópticas. Se le conoce como ilusión óptica a la imagen que engaña el sistema visual, del ojo al cerebro, y que hace que este perciba la realidad de una manera distorsionada. Esto sucede ya que el cerebro al ser sobreestimulado no alcanza a percibir la información completa y tiende a rellenar por sí solo los espacios vacíos, dando como resultado imágenes diferentes a la realidad. A este se le conoce como ilusiones cognitivas. Tal como es el caso de esta imagen, donde el cerebro no puede percibir el color de todas las intersecciones a la vez, dando la ilusión de que ésta se torna de un color negro. Otro claro ejemplo es la siguiente imagen. La imagen da la ilusión de que las figuras se entrelazan, pero si prestamos atención, ésta en realidad nunca ocurre. Esto se debe a la posición de los cuadrados, ya que estimulan una trayectoria donde se podrían llegar a entrelazar. Por último, te invitamos a ver la siguiente imagen e intenta adivinar la ilusión. ¿Lo lograste? Si es así, felicidades. Si no, permítenos ayudar. A simple vista, parece que las líneas son oblicuas, sin embargo, son paralelas. Esto ocurre debido a que influye la trayectoria de las líneas que las intersectan. Existen otro tipo de ilusiones denominadas fisiológicas. Estas ocurren cuando la retina se somete a cierto estrés y provoca que captemos información fallida o errónea. Otro claro ejemplo es cuando sufrimos un destello y podemos percibir una especie de mancha que desaparece con el tiempo. Así como cuando miramos una imagen fijamente por varios segundos y al desaparecer aún podemos percibir sus colores. Por ejemplo, mira esta imagen al menos 20 segundos. Es importante que no pierdas de vista el punto de la nariz en ningún momento. A continuación, voltea en la parte blanca y observarás por un segundo la misma imagen pero con los colores invertidos. También, muchos artistas han aprovechado las ilusiones ópticas para plasmar sus ideas. Aquí te dejamos con algunas de ellas. ¡Gracias! 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 UABC Radio UABC Radio contiene diferente programación, música, noticias y eventos. Y hoy conoceremos en la sección de literatura y poesía, diálogos de autor. Sensor y la sección de detrás de está de visita en la cabina con el equipo detrás de esta gran producción. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aida Méndez y junto con mis compañeros hacemos el programa diálogos de autor. Este programa de diálogos de autor está dividido en varias secciones donde participamos cada uno con el talento que ha desarrollado. Por ejemplo, Gabriela Guinea, ya que tiene una voz preciosísima, elegante, pues ella se encarga de la sección senderos de lectura. También está Josué Peñalosa, que se encarga de desmenuzar las palabras o analizarlas, que vendría siendo la etimología y su sección se titula así, etimologías. Hay otra sección que está dirigida por Alejandro Rodríguez y es un rascate a la música. La sección se llama La Tornamesa. Los cuatro vamos haciendo este programa que más bien vendría siendo una revista entretenida donde se ofrece música, poesía, etimología y entrevista. El proyecto de Acanto y Laurel cumpliría su cuarta temporada. Ya se hizo durante tres años, interrumpió un año. Lo volvemos a retomar este año 2019 y con nuevos aspectos. Pues hola a todos. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Soy Gabriela Guinea Johnston. Yo soy historiadora de la arte. Soy poeta desde hace mucho tiempo. Soy una soñadora. Tuve la fortuna de conocer a Aida y que a Aida le gustara mi voz. Entonces me invitó al programa para poder hacer lecturas de poesía. Y aquí estoy colaborando con ella con un segmento que se llama Senderos de Lecturas. Y ver qué es lo que nos dicen las mujeres. Que la mujer casi siempre tiene un punto de vista y un ángulo distinto. Y es muy importante para la sociedad. Bien, mi nombre es Josué Peñalosa. Yo estudié filosofía. Actualmente me dedico, o soy profesor aquí en la Facultad de Filosofía de la UABC. La sección de etimología, cuando ella me propuso esta sección, me agradó la idea porque creo que es una parte del conocimiento humano que se ha descuidado un poco. Entonces me pareció bastante interesante volver a retomarla y aportar un poquito en la cuestión del lenguaje. Siempre es un reto para un poeta leer a otro poeta. Porque la poesía es un arma de doble frío. Son profundidades y son interpretaciones y tiene que ver no solamente con la persona que eres, con lo que crees, con lo que niegas, con la psicología más profunda, con las realidades. Entonces mi reto ha sido tratar de ir al mundo de la otra poeta y poderla expresar desde sus propias palabras. Lo que está haciendo Alejandro Rodríguez es un viaje por la música desde los 60s hasta la fecha. Y es entretenido conocer acerca de la música, rescatar grupos y tener diferentes ofertas para escuchar. Y dentro de las expectativas que tenemos en diálogos de autor, pues está pendiente una entrevista que le vamos a realizar el día 28 a Julieta González y Ligoyen. Quienes están al pendiente del trabajo de Julieta, pues es un hecho sin precedente porque Julieta ya casi no quiere salir de su casa. Es difícil, fue muy difícil que nos dieran tres entrevistas, pero fue posible. También está agendado Gilberto Zúñiga, vamos a rescatar a los poetas jóvenes de Tijuana. Y está pendiente una entrevista con Paco Ignacio Taibo y más escritores de Fondo de Cultura Económica de Random House que vienen con novedades literarias. Bueno, yo quisiera también invitar a los jóvenes, bueno, primero a que nos escuchen. Es una, la otra invitación es, bueno, exhortarlos a que, pues estamos en la época de las tecnologías, ¿no? Entonces las tecnologías están en la mano en alguna época, quizás nosotros vivimos, no teníamos ninguna tecnología a la mano, entonces no teníamos como herramientas para expresarnos. Entonces ahora las tenemos, ¿no? Como invitarlos a ser parte activa, no nada más para recibir como el contenido de un programa como este, sino también para producir programas que superen a este y a muchos otros, ¿no? Amigos, muchas gracias por haber escuchado este programa y ponernos atención a Gabriela, a Josué y a mí. Nos gustaría mucho contar con su tiempo para acompañarnos esta media hora que se transmite los miércoles a las 5.30 por UABC Radio. Y pues muchas gracias por su atención el día de hoy. Esto es Sensor UABC. Temporada 16. En la sala Horst Matay de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales se presentó el libro Ingeniería en Comunicación Social de la Familia. Apuntes metodológicos de un estudio de caso. Con su autor, el doctor Gerardo León Barrios. Se contó con la presencia de la maestra Carolina Jaramillo y la doctora Erika Valenzuela, quienes compartieron sus opiniones sobre el libro. Él me decía algo que yo reconozco, que es muy cierto, y a veces es que la actividad humana, la actividad social es muy predecible. Sí, uno siempre tiene que ser así como, muy libre, pero estamos hechos, esto sí es ingeniería, estamos hechos, ya Carlos lo sabe, y estamos hechos bajo patrones de interacción y relación construidos históricamente hablando, que nos definen y determina cómo nos comunicamos con los interactores. Yo, ahora sí me entiendo. Entonces, eso quería saber, pero quería ponerlo a partir de ejemplos para ver cómo pensar y bajarlo y desarrollarlo. Bueno, la propuesta específicamente del libro es un libro que explicita la propuesta metodológica desde la ingeniería en comunicación social, es decir, cómo se desarrolló, cómo se aplicó todo el proceso de generación de conocimiento hasta llegar a una propuesta más o menos de intervención en los modelos que yo le llamo los modelos comuniconómicos para pensar en la intervención. Bueno, pues como todo proceso de investigación, sobre todo cuando desde tu marco, tu horizonte de conocimiento, que para mí es la comunicación, abordar temas en diferentes objetos específicos, pues es un reto, porque hay que volver a entrar, hay que volver a trabajar y construir, la línea específica, el conocimiento específico sobre algo que si bien desde la comunicación no quiero entender, pero habrá que entender y conocer qué se ha dicho, qué se ha hecho. Entonces, por ese lado, pues fue meterme a trabajar y conocer cómo se está discutiendo, cómo se habla, qué se dice desde el tema de la familia, que fue el tema de la propuesta. Y luego, pues por ejemplo, en el trabajo y en el diseño de aprender, a formarme en principio como ingeniero en comunicación social, como ingeniero social, y eso pues explicitarlo y decirlo. Claro, todo esto desde el modelo y desde la propuesta de Jesús Galindo Cázares, que es el pensador, el creador y el desarrollador de toda esta propuesta epistemológica, teórica y metodológica. Entonces, en ese sentido fue un reto muy grande y fue un reto muy grande llegar a no decir lo que tradicionalmente yo había hecho y escrito en otros libros, que es una investigación más tradicional y luego reportar y hasta ahí, sino proponer y ver posibles soluciones. Bueno, un comunicólogo tiene que leer salido, bueno, en principio cambia un poco el punto de vista sobre la comunicación, amplía la noción, la idea y el aspecto sobre los aspectos que tenemos que pensar en comunicación. Por otro lado, da elementos metodológicos para pensar en soluciones, problematizar aspectos de la comunicación y darle solución. Que se formen en principio como verdaderos comunicólogos es un reto muy grande y ustedes son también una apuesta para nosotros los académicos en que en el espacio y en el campo laboral abramos camino, no necesariamente en los espacios tradicionales que se necesitan, sino también en los otros que son necesarios y urgentes para hacer de esta sociedad algo mejor. Muchas gracias, doctor. Felicidades. El borrego cimarrón es una especie que se encuentra en las zonas como la península de Baja California, estados como Sonora, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. Su alta resistencia física le permite soportar arduas peleas contra sus oponentes, las cuales combate con la fuerza de la cabeza. Al igual que el universitario, convence por el poder de la razón y del intelecto. Un rasgo sobresaliente del borrego cimarrón es su nobleza al momento de combatir, ya que a pesar de que su oponente esté a punto de rendirse o ya esté muy cansado, le da la oportunidad de reponerse para así seguir peleando con la cabeza. Los cimarrones en su hábitat natural pueden llegar a vivir de hasta 11 a 12 años y si se encuentran en cautiverio pueden vivir hasta 20 años. Su reproducción es algo escasa, pues las camadas son de una sola cría y aparte se encuentran expuestas a los diversos depredadores que se habitan en las zonas naturales de ellos mismos. Como especie nativa, su hábitat natural es básicamente las montañas, los tipos de suelo rocoso, el clima árido y se pueden encontrar en alguno que otro pastizal. Como medida de conservación de esta especie, se han creado ranchos para la protección de su reproducción, ya que hace algunos años estuvieron a punto de desaparecer. Al momento de luchar por esta noble causa, no solo peleamos por la vida del borrego cimarrón, sino que también peleamos por la identidad de su universidad. Desde hace más de 20 años, UABC se ha encargado de generar conocimiento acerca del borrego cimarrón para día con día acercarnos más a la protección, preservación y fortalecimiento de esta hermosa especie. Les recuerdo que esto es el Sensor UABC. ¡Continuamos! Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Juana Astor Gaseja. La FEIRI tiene aproximadamente unos 10 años que se ha comprometido a organizar un evento cultural para preservar las tradiciones como son el altar de muertos. Originalmente empezó como una práctica simplemente de un altar, pero no lo teníamos tan grande como para participar en el concurso que hace la Escuela de Artes. Entonces los grupos dijeron que podían participar con un pequeñito altar simplemente para la actividad, para hacer la actividad. Posteriormente se fue haciendo ya una costumbre y la queremos seguir realizando año con año. Hace tres años aproximadamente se incorporaron las catrinas y posteriormente las calaveras. Entonces ahora tenemos una dinámica de hacer los altares de muertos junto con las calaveritas y el concurso de catrinas y catrines si es que se incorporan los chicos. En cuanto a catrinas, también son de diferentes grupos. Hoy tuvimos alrededor de siete y de calaveritas tuvimos cuatro. Yo soy Oliver Valencio Muñoz, soy estudiante de Economía, curso del sexto semestre actualmente. Mira, es una experiencia tanto bonita como estresante, no te voy a mentir, dado a que es tratar de ser estratégico, tanto con la creatividad de qué vamos a presentar, lo que se va a gastar, la participación, tratar de organizar a los compañeros que estaban interesados en participar, quiénes podían traer ciertas cosas, el detalle de las cosas que eran complicadas de conseguir, pues el detalle de cómo manejar lo que se gastó o qué tanto íbamos a gastar. Pues sobre todo lo que es el día del evento fue poder acomodarnos con los profesores, que nos dieran la oportunidad de poder empezar desde antes para poder arreglar el área que nos tocó. Pues para la feria es muy importante mantener los valores, la cultura, preservarlos, sobre todo porque estamos ubicados en Tijuana y generalmente creemos, o la población cree que estamos muy lejos del centro de la República, que es donde se mantienen estas tradiciones, o en algunos otros estados como Michoacán, como pues en el mismo DF, bueno ahora Ciudad de México y en algunos otros estados muy cercanos a él. Por lo mismo nosotros también quisimos participar en estos eventos para preservar y para mostrar la cultura de la que formamos parte, la mexicana. Bueno, pues yo les agradezco porque cada vez tenemos, por ejemplo, más participación, los alumnos son voluntarios, es decir, nosotros solamente lanzamos la convocatoria, hacemos el cartel, ponemos fecha y los alumnos solos son los que ellos deciden participar, ellos se organizan y ellos deciden a quién dedicarle el altar. El año pasado nosotros participamos con uno que le hicimos a nuestra exdirectora que falleció, la doctora Sonia Lugo, por eso los muchachos hoy decidieron hacerle a su compañero Noé Chávez este altar de muertos, que él falleció recientemente en agosto. ¿Qué le quiero decir? Pues darle las gracias a todos los grupos y a la FEIRI por permitirnos participar en estas actividades culturales, de valores y que también promovemos, por ejemplo, se termina con lo que es el tradicional champurrado y compartimos, por ejemplo, el pan de muerto o un tamal muy mexicano. Eso es importante, como valores necesitamos nosotros mantenernos firmes, conocer nuestras raíces y amarlas. El Centro Universitario Médico Asistencial y de Investigación fue creado para hacer campo de investigación de los alumnos de licenciatura y posgrado, para mejorar la calidad de la enseñanza de la propedéutica médica y para hacer promoción de salud pensando en inculcar el autocuidado de las personas. Esta institución se ubica en nuestro campus OTAI. Los servicios que se ofertan son variados y accesibles para el público en general como para los estudiantes. Algunos de los servicios que se ofertan son consulta general, consulta pediátrica, consulta psicológica, diagnóstico oportuno de cáncer en mujeres, danificación familiar, control de embarazo, vacunas, toma de presión arterial, nutrición, entre muchos otros. En el campus Tijuana, Comay tiene 31 años y medio funcionando. En medicina general, se hacen papanicolados, electrocardiogramas, nervios de olidos. También contamos con especialistas como otorrino, cardiólogo, medicina interna, traumatólogo, dermatólogo y traumatólogo. Son los que tenemos aquí de primera mano. Son siete médicos pasantes, que son los mejores promedios de la carrera de la facultad de medicina. Y con especialistas que ya mencioné, que son más o menos como unos ocho. En la consulta general salen 40 pesos, el tapanicolado 100 pesos, elevado el oído 100 pesos y curación es 50 pesos. Muy accesible es. De hecho, el 80% de los pacientes son estudiantes de la UAB-C. Yo creo que de los 10, yo creo que el 20% yo creo. Cabe recalcar que en este lugar laboran personas de distintas edades desarrollando distintas etapas profesionales y académicas. En el mismo edificio se encuentra Acuapi, el Centro Universitario de Atención Psicológica e Investigación que brinda atención psicológica a quienes la necesitan. Pues mi nombre es Alejandro Morales, estoy en Cuapi como un prestador de servicio. Y mi función aquí pues es el de dar atención a personas tanto por dentro de la universidad como por fuera que requieran servicios de psicoterapia. Entonces yo doy psicoterapia aquí en Cuapi. Pues es muy variante, es decir, igual en lo personal de repente pueden ser 5, pueden ser 3, pero durante el día hay más de un psicoterapeuta que está atendiendo de acuerdo al horario que se maneja en Cuapi, el cual es entre 8 de la mañana y 3 de la tarde. Pueden ser temas de duelo, pueden ser temas de ansiedad, pueden ser el simple conocimiento de la persona misma que busque explorarse. Puede ser, también se llegan a dar situaciones también más familiares o de pareja. Calcularía que a lo mejor de 10, unos 2 o 3 tal vez. El Centro Universitario Médico Asistencial y de Investigación abre sus puertas a todo el público e invita a la comunidad local a sus instalaciones. Cualquier persona que lo necesite, pues aquí estamos. Están cordialmente invitados aquí al centro, es para ustedes. El examen de conocimiento de lengua extranjera para el egreso es un requisito que solicitan todas las facultades para el trámite del título universitario. Cada carrera requiere un nivel de conocimiento de inglés distinto. Para ello, la Facultad de Idiomas realiza el examen de egreso. Este instrumento evalúa las habilidades del idioma inglés que el alumno debe haber adquirido al momento de graduarse de la institución. Las habilidades evaluadas son Comprensión auditiva, comprensión lectora y gramática. El registro para el examen de egreso debe realizarse en la plataforma de la Facultad de Idiomas. Al acreditar el examen de egreso, se inicia el trámite de la constancia de liberación del idioma inglés, que será necesaria al momento de tramitar la titulación. Aunque las carreras pertenezcan a la misma facultad, el nivel de inglés requerido es diferente. Los niveles requeridos por carrera son los siguientes. Ciencias químicas e ingeniería, nivel 5. Derecho, nivel 3. Odontología, nivel 5. Sociología, nivel 5. Psicopedagogía, docencia de la lengua y literatura, nivel 3. Comunicación, historia y filosofía, nivel 5. Deportes, nivel 3. Y en el caso de idiomas y relaciones internacionales, se pide un nivel distinto que se desarrolla a lo largo de la carrera. La Facultad de Idiomas también cuenta con otra modalidad de examen, el examen diagnóstico. Este está dirigido a los alumnos de primer semestre. Permite conocer el nivel de inglés con el que cuenta el alumno y sirve como referencia para identificar sus áreas de oportunidad. En caso de que los alumnos alcancen el nivel que la carrera requiere, puede inmediatamente solicitar su constancia, que se guardará en su historial académico para cuando comience su proceso de titulación. Si después del examen diagnóstico, el alumno no alcanza el nivel requerido, puede tomar cursos para su preparación en UNICER. Y al finalizar, esta institución otorgará el certificado de terminación con el que tramitará su constancia. En caso de no aprobar el examen de egreso, los estudiantes cuentan con la posibilidad de repetirlo, siguiendo el proceso a través de la página de internet. Si tienes alguna duda acerca de la evaluación, te recomendamos acudir a la Facultad de Idiomas. Ahí te orientarán y te brindarán una información más detallada. Arte y el desarrollo del individuo Las actividades artísticas son las que realiza el ser humano con la finalidad de comunicarse por medio de la estética. Dejando de lado los criterios de expresión mínima que tienen otras formas de comunicarse como el lenguaje. Artes visuales El contenido visual es el que oprima y el espectador pasa a ser un observador. Artes plásticas También se difunden por medio de la vista, pero la creación de la obra es por medio de la transformación de la materia. Artes escénicas Se practica en un espacio escénico a través del movimiento del cuerpo. Artes sonoras Manipulan como elemento principal los sonidos y los silencios y se perciben a través de la audición. Artes literarias Las obras que se realizan a través de la manipulación de la palabra. Muchas gracias por haber permanecido con nosotros a lo largo de este programa. Esperamos que haya sido de tu agrado y que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Pero que sobre todo te deje más información sobre este tema y concientización al respecto. Así es, esperemos les haya gustado este programa y recuerden sintonizarnos todos los domingos a la 1.30 pm y en su repetición los miércoles a las 11 am por Sintesis TV. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como lo son Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Censor UABC. También pueden escribirnos cualquier duda o comentario que tengan acerca del programa e invitarnos a los eventos que se lleven a cabo en su facultad para así hacer una cobertura de estos. Y recuerden que yo soy Azula Quino. Yo soy Victoria Ortega. Yo soy Brian Gabriel. Yo soy Anita Rodríguez. Y es asesor UABC. ¡Temporada 16! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!